Nota Electoral Este domingo 4 de marzo, los consejos distritales del INE realizaron el sorteo, también llamado Insaculación, de las personas que serán visitadas e invitadas a participar como funcionarias de casilla en las elecciones del domingo 1 de julio. El proceso para seleccionar y designar a quienes contarán y registrarán los votos en las elecciones federal y locales de 2018 consta de dos sorteos. En el primero, realizado este domingo, los consejos distritales del INE insacularon a las y los ciudadanos correspondientes al 13% de la lista nominal de cada sección electoral del país, cuyo mes de nacimiento es febrero y marzo. Será a estas 11.5 millones de personas, a quienes las y los CAE invitarán a participar y si aceptan, comenzará su capacitación a partir del 7 de marzo. En el segundo, que se realizará el 8 de mayo, se tomará en cuenta a quienes ya fueron capacitados, no tengan impedimentos para desempeñar el cargo y que su apellido paterno inicie con la letra F. Se insaculará a las y los alrededor de 1.4 millones de funcionarios necesarios para integrar las casillas electorales en todo el país. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que esa aleatoriedad para seleccionar a las y los funcionarios constituye uno de los eslabones más fuertes de la cadena de confianza en la que se basa la organización de las elecciones. ¿Por qué hoy nadie sabe quiénes son los ciudadanos que van a contar los votos? Para evitar que los mismos estén expuestos a un eventual indebido acercamiento y presión por parte de los actores políticos. Esa es la razón de la aleatoriedad. Esta es la razón de este mecanismo. En México lo hemos insistido en numerosas ocasiones. Las elecciones no las hace el INE. El INE las organiza. Quien hace las elecciones, quien permite que las elecciones efectivamente se lleven a cabo, es la participación de millones de mexicanas y mexicanos que son los responsables de hacer la elección. Son ellos la mejor garantía de que los votos se contarán de manera imparcial y objetiva. En México los votos no los cuenta el INE. No los cuentan los partidos políticos. Los cuentan las y los ciudadanos. Consulta más información en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral